Roberto nació hace muchos años en San Carlos, 62 para ser exactos, después de estudiar aquí con la primaria con mi maestra, la señora Benzo, gran amiga, que me ayudó a estar acá, que le agradezco sinceramente. Empecé a estudiar en Santa Fe, en el año 75 me hizo volver, por eso me dediqué a mi trabajo, mi profesión actual que es bancario, entré a trabajar en un banco, ya llevo 42 años en el banco, desde el 88 que ejerzo la gerencia de una sucursal, y eso me ha permitido conocer un montón de gente interesante y aprender lo que es la gestión y aprender a valorar lo que decían los chicos, de respetar al otro, de saber cuando empiezan los derechos del otro y respetarlos y poder acompañarlos y poder crear espacios para que se expresen. Y bueno, mi profesión no me lo permitió. Hoy estoy cercano a dejar mi profesión y creo que es el momento de poder dedicarle todo lo que aprendí y toda mi experiencia, como dijo Francisco, que soy el hombre de experiencia dentro del equipo. Quiso decir mi viejo, pero bueno, está bien, lo asumo, soy el más grande. Pero no por eso no tengo las fuerzas, las ganas y a lo mejor la sabiduría que da la edad y el tiempo para poder ayudarlos a buscar los momentos y buscar los espacios, buscar las palabras para no herir, para respetar y con honestidad y con valores, que fundamentalmente es lo que estamos tratando de llevar adelante en el equipo, poder lograr el apoyo de la comunidad de San Carlos y poder transmitir hacia el futuro una ciudad distinta, una ciudad que crezca, una ciudad que le permita a los chicos a quedarse, no como que dos de mis hijos se han ido a otro lado, dos viven acá, pero bueno, dos se fueron a trabajar porque acá no hay espacio. Así que, gracias, gracias a Francisco, gracias a Cecilia, gracias a Lachuchi por permitirme participar y poder hacer algo por mi ciudad. Muy amable.